¡Ya, Estefano! ¡Luz, cámara, acción! Programa de espectáculos A cruzarlo, dedos El ganador es... ¡Bendita TV! ¡Bando! ¡Bendita TV! ¡Bendita TV es uno de los clásicos de la televisión de creativa! ¡Llequido por el 9! En su temporada número 12, Beto Cacela y un panel del primer nivel de periodistas del espectáculo ¡Bento Cacela! ...del primer nivel de periodistas del espectáculo Nos encanta ser Bendita Trato de ponerme en el lugar de todos mis compañeros que hacemos Bendita Que es un programa que amamos hacer todas las noches Ya empezó a chichonear un poco Ellos son los editores, hoy ganamos el premio de edición también, que es importante Muchísimas gracias, buenas noches Agradecerles a los editores, que son el alma del equipo ¡Ladrones! ¡Sátrapas! Hola, ¿qué tal? Bueno, estoy muy contento de recibir el primer premio de la noche Y con todo cariño ¡Aguante, bendita! ¡Aguante, bendita! ¡Aguante, bendita! ¡Acá llegó Leo! ¡Hola, Leito! Tengo un comeputo, come, perdones Estamos con Laotita, Suani Bueno, Diego, Toni, Tía, Luli Es un viejo verde ¡Es para siempre top, 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 top! ¡Asturra! ¡Siempre! ¿Por qué son las turras? Son unas turras, Pedro ¿Qué te pasa vos, pibe? ¿Qué oro? ¿Lo dijiste? Te lo juro, ¿por qué? No te enojes, no fue ¿Qué? No te enojes, no fue ¿Qué? No te enojes, no fue Escuchen y aprendan Mejor edición en no ficción Anís 2017 para... Dale, ponelo ¡Felicita, ponelo! ¡Felicita, ponelo! ¡Felicita, ponelo! ¡Felicita, ponelo! Desde todos los entones Felicita ha sido el estilo Uno de los mejores en no ficción Linda pasada, lindo movimiento ¡Felicita, ponelo! ¡Felicita, ponelo! F enthusiasts Tres, dos, tres y nueve Venga a elaborar Que se van a preckill Vamos a todos lados, vamos a reentonarados Y siempre vamos a cantar cumbia villera Qué desagradable Vamos a darle paso, mi querido compañero, a los verdaderos artífices de este logro anual Editores, productores, bloqueadores Los que solemos ir de atrás Ya se decían, ok, no se bañan En la década del 60, te dio por sumar porro Preguntales, preguntales, preguntales qué sientes, qué sintieras Cómo es ser, un mano a mano con ellos Tremel, ¿estás ahí? Sí, Horacio Ya hablamos anoche, yo le dije... Bueno, 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 pero ahora estábamos al aire Hola, hola, hola Está bien, Horacio Le dije a este compañero que para mí el trabajo de ellos es extraordinario ¿Le dijiste eso? Pregúntele Sí, sí, es verdad, me dijo eso y estaba emocionado ahora Me gustó Verdaderamente Se te vio como un poquito conmovido Estuve conmovido ¿Qué te pasó con la cabeza? Le dije, yo mira dónde estoy Recibo un premio aquí para un programa de espectáculo Yo que me pasaba la vida como un logia escribiendo Y con la pelotita Con la pelotita y lo pelea Este es otro mundo, el de la noche Además hay gente bien vestida Lindas mujeres Tuvimos un lindo diálogo con Moria No con Edith A ver, Charlie, ¿qué tiene que decir? A ver, Charlie ¿Faco, qué es el cumpleaños? No Arranca o no arranca Feliz cumpleaños Gracias Feliz cumpleaños ¿Qué sienten, chicos? Vienen que no van a volver a estar muchas veces La copa argentina Este es muy derribe ¿Es un premio consuelo o es una copa importante? No, es un gran premio Una copa importante ¿Qué más importante? ¿Ganar la copa argentina o quedará eliminado en la copa de libertadores con cuatro goles en 20 minutos? ¿Qué más importante? ¿Qué más fuerte? Bueno, ¿vos? ¿Yo qué? Estaba ventilando un... Yo estuve tranquilo Estuvimos bien anoche Recordá que estuvimos bien anoche De esto nadie puede dudar de la justicia que se hizo con este premio Nadie puede dudar Sí, chicos Estamos muy contentos Julio, Horacito, Hugo Pertenece a un grupo que funciona desde hace tiempo Que juega de memoria, se podría decir Hola, mi perrito feo Y tenemos que seguir para adelante porque estamos en un éxito Muy bien No, no, la dama, la dama La dama, la dama Juli, Juli No, no, no Estamos muy contentos Eso, nada más Está a punto de caramelo por lo que yo percibo Simplemente decir que yo soy el más nuevo de la familia Así que estamos muy contentos Como le gusta a Horacio jugamos con un enganche Y siempre estábamos a meter buen filo Muy bien Juli Julio se trajo como una campera porque sabía que saliera También agradecer a los compañeros que no están Los que trabajan desde temprano a la mañana Algunos que están como Luli detrás de cámara Pablito que está en el control Algunos, sí, que no les conviene salir en cámara Así que gracias a todos en especial A todo el panel y a Vito por la libertad y la generosidad de siempre Muy bien Bueno Ahora Que han sido distinguidos Es el momento de cambiar En serio A partir del año que viene Revisar todo lo que vienen haciendo para hacerlo diferente Reinventarse ustedes mismos ¿Ok? Ok ¿Está clara la idea? Hagan lo que quieran Revuelvan la televisión Busquen lo que nunca buscaron Ríanse más que nunca de ustedes mismos y de la tele Gracias Con el alma de Dios Qué lindo Qué lindo que es vivir estos momentos Un momento de alegría, de emoción ¿Para qué es la vida si no? ¿Eh? ¿Para qué sirve la vida si no? ¿Eh? Un poco sensualidad ¿Fue una revancha para vos en un punto? Yo tengo el gusto ¿Se lo dedicaste sin mencionarlo a alguien hace mucho que por ahí? No A Bilardo No, yo no tengo odios Porque tengo odios que nunca los digo Porque cuando quiero Porque cuando quiero me desangro en besos ¿Por qué no recitaste eso anoche? No me dejaron ¿Quién no te dejó? Marley Marley habla siempre más Algo, mira con esto Decirle algo de las lentes nuevas, por favor Son de palero Ah, a ver, de color La gente de hoyos, podemos decirlo Bueno, bueno ¡Qué chido! ¡Qué acérdalo! Los padres de Santiago Graben esto para Instagram Ahí vamos ¿Algún día llorarás Todo el daño que me haces Te busqué sin darme paz Por cariño y nada más Y ahora no me conoces Gracias a la libertad que nos dan para trabajar A las autoridades del canal Que nos llamaron durante toda la tarde Para expresar la alegría que tienen ¿Cuántas autoridades son? No, bueno Tony Y la gente que está por arriba de Tony ¡Ah, Tony! Que nos llamaron a cada uno de nosotros Para decir Gracias porque dejan bien parado el canal Porque es un poco también Una forma de que el canal Hacia afuera También tenga presencia Así que bueno Gracias a ellos también Que todo el tiempo están animándonos Y diciendo Trabajen tranquilos y demás Así que ¿Ya quieren comer picada? ¡Sí! ¡Ya! ¡Date! Bueno Querían ver el detrás de los tatos de anoche ¿No? Ahí lo tienen Ladies and gentlemen En Bendita Estamos de festejo Porque descontrolamos los tatos Y la fiesta continúa Ayer En una celebración plagada de glamour Recibimos un mimo por partida doble Así que Estamos como queremos ¡Luz, cámara, acción! Esta primera terna tiene que ver con el espectáculo, ¿verdad? Vamos a Argentina que se puede Esos que nos gustan tanto a nosotros cuando hablan muy mal No Esos programas que están en las buenas Pero en las malas mucho más Mucho más, por supuesto Muy bien Entonces los nominados son ¡Dale, ponelo! Bendita ¡Bravo, bravo! Inclusos ¡Buah! Los ángeles de la mañana Me aburrí ¡Ya! Infama ¿Quiénes son? El ganador es A cruzarlo ¿Quieres bailar? Bendita TV ¡Sí, chiquitos! Bendita TV ¡Para todo de ustedes! ¡Aguante, Bendita! Primer premio de la noche Bendita Mejor programa de espectáculos El 9 En realidad me lo fuiste ruchando un poquito el piso a todos Una pena que estemos pocos Porque Beto Cacela está llegando en un rato nada más Acá a la fiesta Y también Leo González, los productores, el resto del equipo Justo éramos la primera terna y el programa está en vivo Así que es una injusticia que parte del equipo solamente hoy esté acá recibiendo este premio Nos encanta ser bendita Un beso para todos los otros que compartían la terna con nosotros Un beso para todos los otros que compartían la terna con nosotros ¡Qué mala leche vos, eh! Hola, ¿qué tal? Hola, Horacio Bajani Bueno, estoy muy contento de recibir el primer... El primer premio de la noche Me encantas Te quiero conocer Y con todo cariño Que la chucue Aguante y bendita Aguante y bendita, gracias Ahí está Aguante y bendita ¡Viva Perón! ¡Viva Perón! Terna, mejor programa de espectáculos Ganó bendita Aguante y bendita Le mando un beso a Beto y a casi toda la gente que hace Eh... ¿A casi toda? Casi toda Bueno, soy amigo de todos Ganó bendita ¿No te quedó eso, eh? ¿Querés más? Edición en No Ficción Bendita TV Canal 9 Salmi, Rodríguez Deliciesco Chisari y Martínez ¡Vámonos, pibis! Estamos activos, estamos activos, estamos en vivo Como suele suceder La flamante edición de esta velada de entrega de premios a la tele Ofreció momentos de jolgorio, situaciones curiosas y mucha mística mediática O algo así Y puede haber más Marcelo, vos sabés que Susana me regaló una cuna hermosa Estoy esperando, estoy esperando tu regalo Está llegando, está llegando Esto es gracioso El anuncio que hizo el señor Tinelli, primicia, gente ¿Qué? Volvemos en el mes de marzo Ah, abril, abril Ya cambió, ya corrió Yo a veces no entiendo nada Adrián se entera acá, viste, cuando volvió Marcelo Marzo, abril, la plato Me sonó muy, muy falso Quería hacer un boomerang para hacer lo distinto a vos Pero esperá que acabo de tildar el teléfono, creo Mientras vos haces un boomerang, yo voy a hacer un Facebook en vivo Ay, qué culo Me sacaron el micrófono, pero estamos al aire acá en Telefe Estamos al aire La señora Moria Kazan, la señora Pampita y el señor Marcelo Polino Me fascina que sigan hablando de Ricardo Fox Y la cosa no termina acá Somos 30 productoras que hace muchos años ¿Qué corno pasa ahí? Estamos tratando de dignificar este libro que llamamos Nos gusta la piel Yo tengo una larga vida por delante Bueno, en cuero No directamente Tiene las tetas, ¿verdad? Buenas tetas Me encanta, mi amor, que me muestres todo Vamos a presentar este premio que es a... Está hasta los huevos Andale 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 Mejor actriz de reparto Correcto Claro, estaba atenta Macho menos, macho menos Y además... Griselda Siciliani te agarré comiendo justo Están todas hermosas ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bueno Hola ¿Todo bien? Felicito por tu maternidad ¿Cómo? Felicito por tu maternidad Está llegando el plato principal Milanesa Tomate Que debe tener un nombre de esos complicados El lomo con algo Al cordero me está diciendo Nada que ver Saca un bate desde ahí Bueno Bueno Este... Seguimos El vino Hay que soparlo No En su momento Estás en unos peores Daniel Daniel Gracias De nuevo Capit Le gustaba el El chupi En fin Donia Pasó una nueva edición de los premios Tato Y nos trajimos dos estatuillas para engrosar las vitrinas del canal Así que gracias a todos por la magia Y una vez más Aguante bendita El ganador es Bendita TV Aguante bendita Aguante bendita Falzó Falzó Con la de Solita Con la de Solita Silveira Histórico Por no decir la de Claribel Medina Alguna patinada pasa Bueno pero si no se puede chupar ese día ¿Cuándo lo vas a hacer? Si no es para celebrar un premio como ese día Ese día lo vas a chupar ¿Cuándo vas a chupar? Pero no es de oro Rica comida Estaba buena la comida Bien Compi gratis Escuchame Estuvo bien con Holland Muy bien Holland Un gran triunfo Estaba muy emocionado Hinchas independientes Fanático ¿Y te cruzaste? Te cruzaste ¿Con él? No lo que tengo Es un problema Con las exageraciones Si yo digo ¿Qué te parece de Holland? Y yo digo muy bueno Muy bueno Tiene una idea y la desarrolla Puso un equipo en la cancha Que según sus criterios Y tiene idea de lo que quiere Está mal Perfecto Bueno dicen que es corto Que tenía que decir Es el nuevo Guardiola No, no es corto Entonces dije Es corto Ahora muy bien es corto Es corto Es corto el elogio Que tenía que haber hecho más Porque ellos son tachín tachín Gallardo Tiene que elegir a Soprisa Tres paro Te apoyo en esa Te apoyo Te apoyo Porque después pierde cuatro partidos No sabe poner el equipo Son los mismos Después lo hacen De la misma manera Lo levantan así Después lo hunden así Le pisa la cabeza Bueno Argumenté Presenta el informe Bueno Esta es la idea Yo tengo un trabajo Insalubre Tengo que Tengo que discutir Con gente que no entiende nada Vean lo que me hacen Por favor A ver A ver Vine en taxi Y el señor del taxi Roberto Lo que se llama El Rojo Que me salió 195 pesos No sé por qué Tengo un montón de vueltas Opa Me dijo Y ahora se va a pelear ahí Con estos muchachos Y van a provocarme de entrada Este muchachos No hay ninguna provocación ¿Qué provocación? ¿Qué provocación? Sirven en la proporción Que claro No hay ningún mensaje De alguien que no ha venido Del fútbol De alguien que durante Por favor A ver Olan ¿Qué tiene que ver con Barco? ¿Cómo? Olan ¿Qué tiene que ver con Barco? Todo tiene que ver Todo tiene que ver Todo tiene que ver Horacio Es el padre de Barco No Pero para que Barco explote Como explotó Así como todos los jugadores No tienen la misma preponderancia Riquelme En un equipo No tenía la misma preponderancia Que cualquiera de sus compañeros No todos los técnicos Tienen la misma preponderancia ¿Sí? ¿Holand es más que Gallardo para Rive? ¿Holand para Independiente Es más que Gallardo para Rive? O sea El tema es así Señores Hay que comparar Y decir siempre 1, 2, 3, 4 ¿Por qué es toda de Holland? Esa es la historia de ¿Por qué es toda de Holland? Señores Muy bien Independiente Porque Gallardo en todo caso Llega un Rive campeón Muy bien Holland Muy bien Independiente Muy bien Barco Muy bien Gigliotti Que parece que es otro jugador Yo digo Muy meritorio Muy meritorio Porque además Él tenía una idea de juego Y trató de imponer una idea Él parece muy bien Estoy elogiándolo Y me critica Es que es corte el elogio ¡Pero la reputación! ¡No! ¡Basta de chuparra media! ¡Basta de chupar media! ¡Somos periodistas! ¡Muy bueno! ¡Basta de ver si es lo mío! Y después que hablen todo De esta chupada media De que bajen los zapatos Y los chupen a media Muy buen técnico ¡Basta de chupar media! ¡Muy bueno! Porque es un técnico Que tiene un concepto Del juego Y lo expone Y quiso Es poco Es poco Y sí Pero si un jugador juega Para 10 puntos Igual le ponés ahí Después vengo Cuando esto Se cansan de chupar media Rodillas Muslos Y todo de arriba ¿Qué te molesta? Gracias Pero si demostró ¿Demotró ser un técnico? El cortado dulce Chau Que te garúe finito Yo temo que algún día De vueltas por el mundo Por el mundo Por la red Porque hace un desastre A las trompadas ¿Viste? Por Youtube ¿Viste? Patailán El periodista argentino Que se agarró a trompadas Con un menor Ahora vos me comprendes La situación Yo no estaba en lo que Sí, sí, sí Es un problema De adjetivación Claro Hay que tener cuidado Con la adjetivación Yo le digo Una caja de adjetivos Y entonces Cuando hablaban Sacaba un adjetivo Otro adjetivo Escuchame ¿Cuál es el que más Llevas la Visualización ¿Cuál es el Digamos que poner Aquel de Fabri Y después Peleas con estas Todos los días Pero el que más Visualizaciones tiene Bueno Fue ese día Que fuera del aire Me pusieron Los demás Que yo No, era al aire Te avisaron Te traicionaron Me traicionaron El gordo leía Y esa es que La imagen que pone En la casa ¿Qué gordo? El gordo Para sumar a la gente Él leía la nota Para hacerme engranar Y yo creí que Estábamos en el corte ¿Te traicionaron? Estás en el corte Y dije Claro, claro Y estaba Estamos al aire Esto imaginate Que yo no le aviso Al hace Aunque Yo digo Che, qué lindas Las minas esas De 12L Tiro la lenda Y él le dice Che, a mí la que me gusta Y todo sale al aire Y yo era Sinvergüenzada Sinvergüenzada Lo que está fuera del aire Es fuera del aire Pero vinieron y no te dijo Nadie te dijo Mirá si nosotros con Edith Contamos el diálogo Que tuvimos con Moria Mirá si lo hacemos al aire Yo no lo iba a mencionar Qué pena Porque era lo mejor Hubiese sido interesante No se puede contar No se puede contar Contá, papá Contá un chiquillo Ni el tema Un poquito Un poquito Era una temática Sexual, seguro Había un costado sexual Pero una cosa Bueno, porque vos tuviste algo Contá, Horacio No, que tenés como Moria No, pero Moria estaba muy bien Está muy flaquita Moria dijo Sí Milberger 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 Bueno, no sé Un pelado ¿Qué pelado? No, se remó Quédate ahí Que ya volvió Bendita 12 años Qué bueno On the wall It's starting inside out Yeah I'm floating around In ecstasy Just don't stop Cause I'm having a good time Having a good time I'm starting to pass it by Like Lady Godiva I'm gonna go, go, go There's no stopping me Burning through the sky Yeah 200 degrees The way they call me Mr. Piper Don't stop Just don't stop Don't stop No subscribed I don't like it But I There's no stopping you Don't stop No Tenemos que musicalizar este informe que tiene que ver con el enojo explícito de mi programa. No es que seguís, no, me tengo que ir, me duele la cabeza, no tengo tiempo, me voy y estoy enojada porque no me premio. Entonces esto sería algo así como... Lo que viene en bendita, se calentó chiquita, lo que viene en bendita, se calentó chiquita. La bronca de chiquita. Ah, bueno, la bronca de chiquita. Los premios Tato dejaron mucha tela para cortar y se podría decir que la más contrariada de la noche fue Mirta Doña, quien vio pasar sus cinco nominaciones como por un tubo y ni un premio consuelo le dieron. ¿Qué hizo la diva? Se fue recaliente, se fue. Me lo pone por favor señor director en el aire. Dirección en No Ficción. ¡Mire! Alejandro Ripoll. Eugenio Gorghi. Gordo así. Pablo del Pozo. Con nosotros, la señora... Algochando con Mirta Legrana. ¡Chan, chan! El elegido es... Alejandro Ripoll. ¡Show match! ¡Ten la conchitumar! Es una sinvergüenzada. Y puede haber más. Esas son las nominadas a... ¡Martín! ...conducción femenina. Verónica Lozano. ¡Bravo, bravo! Mariana Fabián. Mirta Legrana. Tengo miedo que termine muy mal esto. Y la ganadora es... ¡Verónica Lozano! ¡Ten la conchitumar! ¡Ten la conchitumar! Muchas gracias, es un honor. Mirta, te amo. Mirta, sos mi... ¡Sos mi faro, Mirta! Este hoy lo tengo... Este hoy lo tengo yo, pero puede ser también tuyo. Es tuyo también. ¡Ten la conchitumar! Y la cosa no termina acá. Mejor programa de interés general. ¡Aguante, Betita! Creo que se equivocó, creo, creo. PH, podemos hablar. Pero ni se te ocurra. Almorzando con Mirta Legrana. ¡Obvio! Y el ganador es... ¡Fermos! ¿Quién es pañales? PH, podemos hablar. ¡Quinqui! Ya me puse mal, no. Hace muchos años estamos tratando de... ...de... ...de visitar esta industria que amamos. ¿Le gustó el programa de Andy Cunesov que es parecido al de usted? No, no lo vi, pero voy a hablar con Martin Kuehler. Le voy a decir que no copien el programa. Yo no lo tengo registrado. ¡Martín! Así que es una copia. ¿Es una copia? Seguro, seguro. Está mal eso. Sí, además Cunesov tiene talento para hacer otras cosas. ¿Por qué van a copiar? Yo no copio a nadie. ¡No me copian a mí! ¿Cómo le está pasando a Mirta? Mirta Coqueta se está mirando ahí en el espejo. Cuidado. Estás hermosa, Mirta, ¿eh? Estás muy linda. Estás divina, Mirta. Una excelente conductora. Una mejor conductora que existe en la historia de la televisión argentina. Y es un honor tenerla aquí con nosotros esta noche, ¿eh? Escuchen, escuchen. ¿Y que gane Andy también? Sí, me molestó mucho. Y porque hace poco que empezó con su programa. ¡Sangre! ¿Piensas que es una copia? No, no sé, no sé, pero yo merecía ganar. Bueno, quiero avanzar, quiero ir a mi auto. ¿Te va triste, Mirta, hoy? No, me voy a enojada. Y se nota mucho. ¿Estás dolida? Enojada. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no gané mi premio a la conducción? Que me lo correspondía. Claro, claro que sí, por supuesto que sí. Y porque no ganó mi programa tampoco. Cinco nominaciones y no gané ninguna. Es alevoso. Bueno, quisiera venir paso para el próximo año. ¿Viene igual? No, no vengo nunca. ¿No va a venir el próximo año? Ya no tendría que haber venido este año. Me da no sé qué que te ponga a llorar. Tengo 22 matintia. Hola, Tamara, ¿cómo te va? El de platino, el de oro, el de brillante, si no puedo ganar el premio Capit? Es raro, es raro. Se irrita. Se le suelta la cadena. Se suelta la cadena. ¿Qué piensas? ¿Por qué no pudo haber ganado el año de los 50 años? Es injusto, es injusto. Es una injusticia lo que han hecho. Es una injusticia. ¿Qué te pasa? ¡Ve, c***a, tu madre! ¿Una falta de respeto? ¡Hola, Tamara! Todos mis camaradas me tiran a saludar. Todos mis compañeros. ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! ¿Qué corno pasa ahí? Mirtha se fue enojada porque dijo que el programa era parecido y lo ganaste vos. ¿Querés que te diga? No me interesa. Para mí no es parecido. Para mí no es parecido. Sinceramente, no es parecido. Tinto, tinto, tinto. Primero es imposible copiar a Mirtha Legrán. Justo me decís Mirtha Legrán, programa de hace 50 años. Está la televisión. Se le viene a la cocina. Imagínate que no, no, no. No, no tiene nada que ver para mí. Lo único que hay es una mesa en un momento que se parece... Qué difícil es hacerse cargo, ¿no? Uno tiene una inspiración. La tele está todo inventado. Pero la mía no es almorzando, sino que siempre fue sábado uso. Porta tres, carajo. Aparte la misma productora. Martín Cuérez es la misma empresa, la misma productora, así que no está bien. ¿La misma mesa se come? No, yo lo tengo registrado. Ahora come todos los programas. Basta, basta. Yo no copio, no me copien. No sé, gente que tiene su clave, que tiene su gente que los vota. Yo no conozco a nadie, no sé quién puede votar. No sé quién es, recién me entero. Pero estoy muy ofendida. Estoy ofendida. Ahí me voy. Corta la bocha. Mirtha se fue re enojada que no ganó el premio. Está bien, el que pierde se tiene que re enojado. Esta es una frase descomunal. Me parece extraordinario que a esta altura de su carrera. Creo que no estoy conocido. Qué feo lo que has dicho, qué feo, cuánto daño que has hecho. Para colmo de males, también le terminó ganando el programa de Andy Kudnesov, que para ser honesto, tiene alguna que otra significancia. Con el interior libre de la diva, vio, lo que prácticamente estaría asegurado que de la bronca y de ahora en más, Mirtha no va a ir ni a la entrega de diplomas del colegio de sus viñetos. Mirtha. 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 Mirá, es como que, viste, Messi o Ronaldo van al Balón de Oro, viste. Y la pierden conmigo. Y la pierden con Nacho Guad. No, 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 no es por el problema, eh. En conducción, mientras Mirtha participe de una terna, nadie se puede llevar nada. ¿Por qué? Porque está lejos del resto. Pero ¿por qué? Porque nadie se puede llevar a la terna. Con No, no me refiero a programas de Van Gusto Conducción Yo creo que Pero vos sos un chupa media porque te da el potro de lujo de leche Así que vos no podés opinar porque vos le tenés un cariño especial No estás siendo objetivo No sos objetivo ¿Cómo no va a tener ningún talento? Para hace años que gana todo Estoy completamente de acuerdo con lo que dijo Beto Te voy pero te juro Nos quejamos de Atra por algunos premios que se entregan Martín Fierro, votan 22 personas Es otra cosa Acá vota gente Si no se enoja no es ella y habla bien de ella en un sentido Sigue teniendo el inbetu y las ganas de estar, de competir, la sangre Que es verdad, en eso tiene razón Suárez Pero igualmente más allá de todo en los próximos premios ya se lo den de entrada Para que vaya y no se vaya enfadada Pero los demás también tienen derecho a competir Si no la gente nueva que sale Y va a ganar ¿Qué onda? A competir y a ganar Porque parece que independiente Mira, la selección argentina clasificó por el brujo Manuel Y porque Juan Sebastián Verón Tengo entendido que lo llevó a la selección Lo acerca Lo acerca El hombre que vive en Gorina Y que todo lo puede Tengo una idea La selección que estaba por quedar afuera clasifica Y lo agarró independiente No sé dónde Gana el Mundial de Clubes Independiente Con el brujón ¿Qué? No quiero pinche globo ¿Por qué? Porque estuvo en el partido de Boca Gracias 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 Bendita investiga El brujo Manuel Quien ayudó a la selección argentina de fútbol A clasificar al mundial de Rusia 2018 Dijo presente En la coronación del club atlético independiente de Argentina En la copa sudamericana Frente a Flamengo de Brasil De hecho Al hombre ya se lo había visto en el banco de suplentes del Rojo Durante el primer partido de la final disputado en Avellaneda Estamos ante un brujo de bajo perfil Que suma una nueva hazaña a su historial Manuel cuénteme Que vivió dentro de la cancha y lo fue palpando esos 90 minutos Emocionante porque era duro el partido Esta cintita cuánto vale Para mí toda la vida La popularidad del vidente tucumano Manuel Valdés crece a paso firme proyectada desde la plata hacia el resto del país Esta es la historia del brujo Manuel Quien tiempo atrás fuera conocido como el curandero de la fábrica Como le dicen en el barrio Gorina En la ciudad de las Diagonales Donde atiende a quienes día tras día lo visitan en busca de distintas soluciones a sus problemas Y esto va más allá de 30 años más o menos Empezó acá a tener primero 10, después 15, después 20 Y hace unos años ya pasan entre 120 y 140 mil personas al año Esto no cobró nada Manuel es un caso especial Él no hace falta que vos le digas nada para que él te diga lo que vos sentís o lo que vos pensás Hay gente que lo conoce hace mucho tiempo como el caso de Jorge Hace 8 años exactamente que conoció a Manuel, al sanador Vos venís con un problema Ya sabes Llegamos mañana Ya tenemos el número de la segunda tanda, el número 79 Es más, yo he estado cuando vino Verón La brujita Verón y Palermo En esa época Recordemos que en la previa del decisivo partido de la selección argentina frente a Ecuador Algunos dirigentes orientaron la mirada hacia el brujo Manuel Con el visto bueno del presidente de la AFA, Chiquitapia El vidente viajó a Quito con la misión Ahí lo tenemos Lo llevaron a la altura de Quito Manuelito en Ecuador Messi hizo tres goles Fuimos al mundial Vamos a llamarlo casualidad No otra cosa No son casualidades Esa persona de Messi sentada Mucho, más tuvo que ver Messi Pero tuvo mucho que ver Y María Messi, 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 Messi ¡Como! El vidente Ase al con Tircara Decidido a cumplir con su papel sanador Manuel hizo su parte Rezó Caminó por el estadio Y pasó por el vestuario Antes de que llegaran los jugadores había una cosa de hecho que no podían hacer goles y fui de esta vez una vez listo Messi, 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 vamos Messi, 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 Messi gol, 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 gol había algo que no cumplieron que si a los santos se prometen se cumplió y estos prometieron y no cumplieron una promesa que da toda la sensación que todavía no se ha cometido haber destrabado eso que había pasado con esa promesa antes del 86 se destraba ya del todo es algo que va a permanecer ya está todo el hijo podrá este guía espiritual iluminar el camino que debe recorrer la selección argentina el año próximo para elevar nueva quédate ahí que ya viene lo mejor aquí en Bendita 12 años luz, cámara, acción a ver, tenemos audio de Luli Salazar escuchen, escuchen bueno, te cuento que hola Luli estamos acá súper ansiosos esperando Matilda que ya estamos entrando en la semana 40 y todavía no nace la emoción que la quiero ver ya seguro esta semana va a ser porque bueno esta semana la nea el 15 vamos a hacer tío el 15 que ahora le pego un martillazo el martes ya se va a hacer una ecografía para ver como sigue todo y a ver si hay que inducirla o no y bueno, nada así que estamos todos yo nos pego un ojo de noche imagino Luli mirando el teléfono a ver si suena me voy a tardar como no escucharlo si me llegan a llamar para que no lo pongas en vibrador bueno, nada y después acá con con mi gente todos esperándola ya le compramos todo ya tiene todo ya tiene todo sus juguetitos para que fumas si le hace mal así que estamos así todos en vilo esperando a ver cuando Matilda va a querer nacer les mando un beso un beso enorme todo lo mejor las bendiciones no 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 el celular que recibe las respuestas algo y si no lo ve por televisión un beso a Tom y un beso a Fabián a todos los que les pedimos también un ratito de programa como ayer te agradecía en Twitter a Debrito que hay días que parecemos los ángeles de la noche le robamos medio programa a Debrito a Fabián a Doman bueno, a todos muchas gracias y un beso grande gracias por la compañía que Dios los bendiga gracias a ustedes gracias a ustedes que se diga de nosotros sin ellos sin ustedes ahí y todo lo mejor ¿dónde está? atrás atrás de cámara son unos fenómenos extraordinarios los editores de este programa extraordinarios y el fútbol es la dinámica de lo impensado dinámica de lo impensado es el fútbol y este programa es dinámica de lo pensado muy bien algún día llorarás con el daño que me hacés te busqué sin darme paz por cariño y nada más y ahora no me conoces loca ... ... ... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video.